...tenerte acá, bueno, estás en vivo y en directo, una hermosa presentación. ¿Qué se siente en laburar con tu viejo? Eh, guau, es la primera vez que laburo con mi viejo. Estoy muy contenta, la verdad. La verdad es que estoy muy contenta, es un placer. Nada, familia, así que súper cómoda. Siempre, si te ves muy cómoda, tenés al lado de Coti, bueno, hay familia para rato, se puede decir, ¿no? Sí, bueno, ya ahí con Coti ya, un extra que es clave, clave, clave. Así que, nada, la pasamos muy bien, disfrutamos, me divierto. La verdad nunca, pero pensé en televisión, a mí no es solo lo que me gusta, igual ya me gusta y no me gusta, pero me siento muy cómoda. Eso, si te ves muy cómoda, además, ya que no te gusta, si te ves muy cómoda, y la música también, es parte ya de tu vida, se puede decir. Y no te ves cantando, realizando algo más fuerte todavía, porque ahora estás cada día más con la música. ¿Cómo, no tenés una carrera de artista dedicada a la música, 100%? Sí, como que después, o sea, yo estaba haciendo shows todo hasta la pandemia, que me agarró, bueno, ahí, quedé ahí todo, y me quemé para adentro, y como que me fui a bajar el perfil y todo, y me puse medio para adentro, con las redes y todo, y bueno, ahora, con ahora, con España, una canción con Coti, que la escribió él, la canté yo, que es la que voy a sacar ahora en TV, así que vuelvo a la música, antes del Mazka nunca, pero bueno. Bueno, pero volvés, con Coti, y con Coti también podemos volver a proyectar una familia, ¿te ves siendo madre con Coti? Eh, sí, ¿por qué no? No, ahora. ¿El hombre? ¿Puede ser el hombre? ¿El papá? Puede ser, puede ser, porque seguiste, sí. Bueno, muchísimas gracias, Carly. A vos, gracias.